Buenas, buenas de Marco Calabro por cuenta de es lo coste. Estamos hoy en Bucaramanga, Colombia y esto es el hotel Villa del Mar. Para nosotros es un hotel lo coste, las habitaciones no son muy largas, pero no son muy grandes, pero efectivamente son buenas habitaciones, tiene un baño que no es muy grande, pero elegante, el agua caliente espectacular, seguro una buena solución en Bucaramanga por el lo coste. Gracias por escuchar los videos de eslocosto.es y nos vemos el próximo video.